Al hospital le ha llegado una niña de dos años de edad, en la cual ha llegado con quemaduras de segundo y tercer grado. De la misma forma se ha hecho comunicación a la Fiscalía, al Ministerio Público y de la misma forma a mi persona, en calidad de Defensoría de la Niñez. Y se ha podido evidenciar claramente que sí, la niña sufre quemaduras y ella perdió la vida. También se tiene del antecedente que la niña habría sufrido quemaduras el día de ayer, no fue ahora. Entonces está en un proceso de investigación. Toda vez que había también negligencia por parte de los médicos de primera instancia que han atendido, que es la población de Tumupasa. Y de la misma forma un descuido por parte de la mamá también, ¿no? La mamá, falta de negligencia, falta de responsabilidad. También se ha caído la niña supuestamente a una olla que hervía chicha, ¿no? Lamentable puede la desgracia suceder en un instante, ¿no? Hay que descuidar a los pequeños. Sí, es cierto, ¿no? Esto que nos llama a la reflexión a todas, mamá, papá, padres de familia, cuiden mejor a sus hijos, préstenle más atención, denle un poco más de tiempo a sus hijos, ¿no? Sobre todo proteger la integridad física y psicológica y sexual de nuestros menores, ¿no? ¿Qué va a pasar con los progenitores de la pequeña? Mire, que por disposición del Ministerio Público la madre ha sido aprendida, toda vez que está en un proceso de investigación, y estimo que entre mañana ya se pueda resolver esta situación, ¿no? Sabemos que no ha sido premeditado, no ha sido provocado, simplemente ha sido un descuido, una negligencia, una omisión por parte de la madre. Sin embargo, ¿las instituciones están presentes para hacer velar los derechos de los niños? Sí, siempre nosotros al llamado, estamos para velar por esos derechos y garantías del niño y niña adolescente. Muchas gracias.